A mí me sorprende esa acción de improvisación, sobre todo en la persona del Ministro de Educación, Ángel Hernández, que hizo la ruta de la formulación del Plan Decenal de Educación, que los diagnósticos están ahí, que están ubicadas las necesidades en términos hasta geográficos y calculadas. Obviamente hay que hacer los ajustes conforme a los niveles de inflación. Esa estrategia es infuncional. Lo que tienen que hacer es acelerar. Es una pena que se hayan dado cuenta, faltando 10 días para iniciar el año escolar como si estaban en el cielo. Eso no puede ser. Eso es una pena. Eso es una improvisación de la A hasta la Z. Lo que tienen que hacer es avanzar en el proceso de culminación de la construcción de la acción y de la ampliación. ¿Cómo tú me vas a decir que le vas a dar un bono a un niño de Catañuela, por ejemplo, para que vaya a un colegio de Montecristo? Eso no funciona. Eso es infuncional. Además, eso es dislocar incluso el propio régimen de entrega del servicio, que ha logrado reducir prácticamente a cero la deserción. Y el crecimiento, la expresión de la matrícula tiene que ver con eso, con el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar. Eso es distorsionar la entrega de ese beneficio.